Las zonas más conflictivas del país fueron atacadas nuevamente por las autoridades de seguridad durante la noche de este jueves. Mediante este accionar, 93 personas quedaron detenidas, sumado al decomiso de armas y droga. Se logró el decomiso de nueve armas de fuego, que en manos de la delincuencia en realidad son un enorme peligro. Y logramos el decomiso de ocho pistolas, un revólver y un arma hechiza. Ustedes saben lo que significan estas armas en la calle. Ya gracias a Dios están a buen recaudo. Se decomisaron bastante cantidad de munición, se decomisaron cargadores de armas, se decomisaron 15 vehículos, dentro de los que está uno que fue robado en Heredia. Se decomisaron motocicletas, 98 motocicletas en estado irregular, así como dos motocicletas robadas. La idea de estas acciones ha sido cortar el tráfico de droga y unir la información que les llega a todos los cuerpos policiales de las líneas confidenciales para de esa forma atacar los flagelos. Tenemos la línea 1176, que es una de las líneas que mayor información está recibiendo a nivel nacional, así como otras líneas de información que maneja Fuerza Pública, que tal vez ahora el coronel se las menciona. El 911 también en alguna medida nos apoya y nos direcciona a ese tipo de información. El organismo de investigación judicial también tiene su línea de comunicación. Y lo que estamos haciendo, y ha pasado en estos días, es reunir a todas estas fuerzas con el fin de intercambiar información. Se les va a dar continuidad, no van a ser los mismos días. Para eso se está trabajando mucho en el análisis criminal y en el intercambio de información con policía judicial. Entonces, para ir haciendo ajustes, para ir definiendo los días, los horarios en que podemos tener mayor efectividad, pero también tomando en cuenta algunos objetivos específicos que tienen otras policías, por ejemplo OIJ. Las acciones se incrementarán para los próximos días, manifestaron desde el Ministerio de Seguridad Pública.